Voy a contarles un poquito sobre nuestro hijo, Nicolás Jesús Dirichitti Bustos. Nicolás tiene parálisis cerebral, diplegia espástica, el cual fue en su nacimiento, falta de oxígeno al cerebro y bueno, dañó algunas partes, tuvo grave, después tuvo una vida bien, en el cual siempre estuvimos haciéndole tratamientos hasta el día de hoy, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, bueno, maestra integradora. Bueno, cuando ya él no pudo concurrir más al colegio, por el tema de que se vio que la parte de la lectoescritura no podía seguir, no avanzaba, buscamos a ver qué podía hacer y dentro de todo lo que hemos buscado, desde tocar instrumentos musicales, ir a dibujo, ir a un montón de lugares, encontramos el deporte, empezó haciendo, bueno, mucha natación desde chiquitito, mucha natación, después fue por el lado de básquet, fue por el lado del remo y hasta que encontramos el atletismo adaptado, en el cual él se dedica y se destaca en lanzamiento de bala, jabalíne y disco, en estos momentos él es campeón argentino, en su categoría F34, nos ha representado en Brasil y último en Lima, Perú, en los paráparamericanos, obteniendo un sexto lugar a nivel latinoamérica que es muy importante. Hoy en día se encuentra trabajando con Néstor Roldán, el kinesiólogo, y con Pablo Balat, el profesor de educación física, entrenador de él, todos los días, más o menos dos horas por día, con el modo que se está utilizando, que es la videollamada, y hoy empezó a viajar a Cruz del Eje para entrenar con el profesor en persona. También, bueno, tiene una nutricionista, que es Florencia Cavadas, que es deportóloga y nutricionista, entonces están trabajando entre ellos en función a Nico. Y bueno, también con el acompañamiento de los técnicos de la selección argentina, que ellos están en Buenos Aires, pero bueno, los van enfocando y, bueno, manteniendo un contacto continuamente con el profesor, el entrenador, el kinesiólogo y la nutricionista. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y gracias por apoyar al deporte adaptado.